Música Después de todo el tren dominante, un joven grande que diga la luz Después de todo el tren dominante, un joven grande que diga la luz Música Cuando a la luz y a otra señorita en el mundo, le quiero hablar de amor El tipo tiene que ser a mi amor, para que pueda ser de la visita El tipo tiene que ser a mi amor, para que pueda ser de la visita Porque en un verano se mueve, en un verano se mueve El tipo muera no queda, en un verano se le quiera Voy a ser mi casa y mi aire, para que la luz se le quiera Si señor, ahí Voy a ser mi casa y mi aire, para que la luz se le quiera Voy a ser mi casa y mi aire, para que la luz se le quiera Voy a ser mi casa y mi aire, para que la luz se le quiera Como esa casa no tiene cimiento Que hay el sistema que me he traído yo Como esa casa no tiene cimiento Que hay el sistema que me he traído yo Que el aso tiene en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios Al que el aso tiene en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios Y si te preguntan cómo se sube Decide que muchos se han perdido Para ir al cielo lo que no hay camino Nosotros dos iremos es una mujer Para ir al cielo lo que no hay camino Nosotros dos iremos es una mujer Porque el que no lo ha dado su mujer A que no lo ha dado su mujer Y el que no pueda voy a callar Y el que no pueda voy a callar Voy a hacer mi casa en el aire Y el que no lo ha dado su mujer Y el que no lo ha dado su mujer Y el que no lo ha dado su mujer ¡Gracias!